A propósito del tema, en el Paseo Los Próceres, a esta hora se realiza el despliegue del Plan República rumbo a las elecciones presidenciales. Adrúbal López Grafe nos tiene la información. Adelante, te escuchamos. Así es, en presencia del alto mando militar, además de los ministros del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se da inicio al despliegue del Plan República 2018. Vamos a escuchar palabras del ministro Néstor Reverón. Y la protección integral al pueblo y por ende, la paz. Tenemos esta altísima responsabilidad en donde se han previsto y organizado todos los despliegues y dispositivos necesarios para que más de 20 millones de venezolanos y venezolanas salgan a ejercer libremente y soberanamente su ejercicio al sufragio. Hemos georreferenciado en más de 14 mil centros electorales, 2 mil 94 cuadrantes de paz, en donde estarán interactuando bajo un patrullaje preventivo y en coordinación con los jefes de cada uno de los centros electorales para garantizar la seguridad integral. Más de 150 mil hombres y mujeres de los organismos de seguridad ciudadana, de los cuerpos de policía nacional, estadal y municipal, estarán a la orden a partir de hoy del Comando Estratégico Operacional para apoyar a esta operación república, garantizando desde ya el éxito de la misma. Igualmente, se ha diseñado un sistema de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata, donde hemos priorizado 67 zonas de actuación bajo un patrullaje con contención activa, priorizando 50 municipios y 231 parroquias, donde tenemos en la reserva más de 34 mil hombres y mujeres para garantizar el control, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. Así como también se ha activado el sistema de gestión de riesgo para garantizar y poder atender cualquier amenaza ambiental que se presente antes, durante y después del ejercicio al sufragio de esta gran fiesta electoral. Se ha previsto y se continúa la suspensión del porte de armas de fuego hasta el 30 de abril. Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el viernes 18 de mayo hasta el lunes 21. Igualmente se prohíben las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo de este proceso electoral, también en ambas fechas. Así como también se prohíbe el uso y traslado y desplazamiento y transporte y empleo u operación de maquinaria pesada para evitar cualquier ruptura del sistema de fibra óptica o similares y que perturbe el proceso. Los oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales, quedarán en situación de disponibilidad y a orden del Comando Estatégico Operacional para garantizar el servicio de policía. Así también se ha firmado una resolución conjunta donde han sido acreditado un personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ejercer la dirección y supervisión y el control operativo de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías estadales y municipales para garantizar la supervisión y el servicio de policía antes, durante y después de la fiesta electoral. También hemos empleado el PEN 911 que está ubicado en la parroquia Coche, el Distrito Capital, para iniciar el Centro Nacional de Monitoreo de los 2.094 cuadrantes de paz que estarán monitoreando más de 14.000 centros electorales. Invitamos a los más de 20 millones de electores y electoras a que salgan a ejercer su derecho político al sufragio. La seguridad está garantizada y sabemos, como siempre lo hemos hecho, que con la conciencia, el civismo y el amor a la patria de nuestro pueblo, el próximo lunes 21 de mayo triunfará la paz. Muchas gracias y muy buenos días. Atención. Fin. A la inscripción. Palabras del doctor Tarek William Saak, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Ciudadana Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa e integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y vicepresidente sectoral de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Ciudadano mayor general, Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano almirante en jefe, remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional, invitados especiales, medios de comunicación social, señoras y señores. Asistimos este próximo domingo a una elección que marca un hito en la reciente historia republicana de nuestra patria. En medio de una coyuntura política nacional e internacional de asedio a nuestra nación, de ataques inclementes, muchas veces promovidos desde grandes laboratorios y transnacionales y carteles de propaganda para deslegitimar la democracia venezolana, sus instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la sociedad entera, que clama porque las diferencias se diriman de manera pacífica, de manera cívica, a través de propuestas, en este caso, electorales, dentro de un plano de confrontación siempre teórica, práctica, ganando espacios, en este caso, de un elector, de una electora que decidirá finalmente por quién votar. en medio de esa campaña hemos visto atroces, presiones indebidas, totalmente desproporcionadas de grandes centros de poder, particularmente instalados en los Estados Unidos de América. Países donde inclusive sus propios sistemas electorales han sido cuestionados por no sólo la casi pírrica participación de electores en los mismos, a través de colegios electorales u otros mecanismos donde incluso todavía de manera medieval se vota de forma rudimentaria. Han querido erigirse como jueces implacables de lo que en Venezuela ya se ha convertido a partir de los últimos, de las últimas dos décadas en una tradición que es la de sufragar una y otra vez para renovar no solamente autoridades locales, regionales, nacionales, como ocurrirá ahora una elección de carácter presidencial sino también de consulta al pueblo los referéndum en sus diversas acepciones. Basta sólo con ver cómo el año pasado entre julio y diciembre Venezuela asistió con millones y millones de electores haciendo largas colas de manera pacífica y cívica en sus centros electorales a tres consultas. Una para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, otra para elegir gobernadores y finalmente para la elección de alcaldes. En esas tres contiendas electorales Venezuela demostró al mundo y asimismo que tiene un sistema no sólo electoralmente confiable sino también y lo más importante una conciencia para mantener la estabilidad democrática en medio claro ¿por qué? No reconocerlo de circunstancias difíciles particularmente en el aspecto económico producto de las propias contradicciones y dinámicas que ya hemos denunciado desde el Ministerio Público y que hemos judicializado para de alguna forma y yo pienso que es lo más importante que hoy debemos destacar. Como Fiscal General de la República y Presidente del Poder Ciudadano quiero hacer un reconocimiento a todos los candidatos que han que se han presentado con sus propuestas con sus propuestas sus proyectos haciendo sus debidas campañas recorriendo el país desde el ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro que opta a la reelección como los otros candidatos que del sector opositor han presentado sus proyectos para ganar pues en este caso adeptos y dirimir como dije inicialmente de manera pacífica las contradicciones que pueda haber en nuestra patria es un reconocimiento a la voluntad política de todos los candidatos de darle a Venezuela siempre un chance para la paz un chance para repito el civismo la convivencia fraterna y ese reconocimiento tiene que ver también porque no se dejaron chantajear ninguno con tantas presiones indebidas jamás vista en país alguno creo que pasaremos nuevamente a la historia por por este caso insólito en donde un país que ha decidido confrontar repito de manera electoral de manera cívica constitucional como establece nuestra carta magna y la ley repito la renovación de sus autoridades y países y satélites de esos países en el extranjero han querido interferir de manera insólita de manera totalmente injustificada ilegal e ilegítima en esa transición en esa marcha que el pueblo venezolano se ha dado en tal sentido yo quiero para finalizar informar que en el marco de estas próximas elecciones el ministerio público va a desplegar mil trescientos veintiséis funcionarios entre ellos veinticuatro fiscales superiores veintisiete fiscales nacionales novecientos treinta y nueve fiscales estadales y un equipo multidisciplinario conformado por trescientos treinta y treinta y seis funcionarios que garantizarán la operatividad de la sala situacional que se instalará en la sede principal del ministerio público igualmente hemos activado la línea cero ochocientos fisca guión cero cero para atender cualquier incidencia relacionada con la actividad electoral los fiscales superiores del ministerio público trabajarán de manera coordinada con los funcionarios del CEOFAN del consejo nacional electoral de la defensoría del pueblo de la defensa pública del 6 SPC en 96 lugares repito de procesamiento de delitos electorales por tal sentido pues es el aporte que nuestra institución que como se sabe es la titular de la acción penal en relación a lo que pudiera prevenirse y vigilar para que todo como en efecto seguramente va a ocurrir transcurra de manera pacífica sin incidentes que lamentar en tal sentido ciudadano ministro ciudadano almirante ciudadana presidenta del CNE autoridades presentes civiles y militares nuestro grano de arena para fortalecer el sistema democrático venezolano garantizar la paz reconocer también a todo este cuerpo presente el despliegue de este plan república estos actos guardan una un simbolismo importante porque es un acto que refleja una coordinación una unidad una legitimidad de las instituciones civiles y militares venezolanas para garantizarle al pueblo un derecho humano repito un derecho humano que es el derecho humano a votar recordemos que la constitución del 99 nos tocó en ese periodo ser presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente del 99 estableció el derecho al voto como un derecho humano de carácter político que no puede ser saboteado que no puede ser neutralizado que no podemos permitir sea impedido por ninguna potencia extranjera es un derecho humano que le asista a nuestro pueblo y mi llamado es que salga a votar por el candidato de su preferencia pero que le demuestre al mundo y esa va a ser la lección que Venezuela dará en esta oportunidad que frente a los llamados de guerra de bloqueo de invasión militar de ocupación extranjera el pueblo responde de manera cívica votando por la paz y por la democracia muchas gracias palabras de la ciudadana doctora Tibisay Lucena presidenta del consejo nacional electoral general general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadanos doctor Tarep William Zap fiscal general de la república bolivariana de Venezuela y presidente del consejo moral republicano ciudadana socorro hernández rectora principal del consejo nacional electoral ciudadanos mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadanos almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano mayor general José Adelino Ornella Ferreira segundo comandante y jefe del estado mayor conjunto del comando estratégico operacional ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariano ciudadanos ciudadanas generales y almirantes integrantes de la fuerza armada nacional ciudadanos oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional y tropa alistada de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos y ciudadanas periodistas fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación hoy es un día muy especial y es muy muy especial y muy emocionante para las actividades del poder electoral y de ese gran trabajo que hacemos en conjunto con la fuerza armada nacional bolivariana para ellos un especial saludo y un especial agradecimiento este es un acto que ya marca la pauta de salida ya es el último tramo que nos dice el material electoral se va a partir de este momento para todos y cada uno de los centros de votación en el país las mesas electorales tendrán a partir de este momento todo su material cotillón electoral y cotillón tecnológico a la espera solamente para este viernes cuando se haga la instalación de las mesas electorales y finalmente el domingo para la constitución de las mesas electorales es un desencadenante la actividad que tenemos hoy que garantiza que este domingo 20 de mayo tengamos como siempre un proceso electoral tranquilo transparente de gran civismo y podemos decir que se inicia ya en estos últimos días en este instante gracias a todos y todas que hacen posible que este gran evento de paz de democracia de ejercicio de soberanía sea posible este es un acto que se lleva a cabo en todo el país esto es en este caso en la región capital pero en todos los estados de nuestro país este mismo acto se está también desarrollando en conjunto poder electoral y fuerza armada nacional bolivariano por eso le agradecemos siempre y cada vez que podemos por ese gran apoyo por esa por ser estratégicamente fundamental para la profundización y el desarrollo de la democracia y por supuesto de la soberanía se garantiza la soberanía de Venezuela a través del voto de ese ejercicio fundamental en democracia que como dije se desencadena a partir de este momento cuando este material es un acto muy especial porque ese material se va ya a cada uno de los centros de votación un apoyo inestimable para la democracia y para el país más de nuestros 14 mil centros de votación recibirán el material para más de 34 mil mesas electorales por eso les podemos decir con gran tranquilidad y por qué no con gran orgullo desde este poder electoral le podemos decir al país estamos listos este poder electoral garantiza el ejercicio del sufragio para el 20 de mayo ya tenemos el material en los centros de votación podemos garantizar el buen desarrollo de este proceso electoral a las electoras y a los electores también les decimos es el momento si aún no lo han hecho que a partir de ahora busquen la información necesaria de sus candidatos y candidatas de su preferencia del partido de su preferencia la ubicación en la boleta para que el acto de votación sea rápido y eficiente información que podrán encontrar en las ferias electorales un elector o una electora bien informada es un elector y una electora responsable el mantenimiento de la paz el mantenimiento y el perfeccionamiento de nuestra democracia es una responsabilidad del país todo completo del pueblo de Venezuela de las electoras y de los electores a los partidos políticos también les decimos quedan ya pocas horas de campaña electoral para que expongan sus puntos de vista para sus seguidores para sus militantes para captar los votos necesarios están las condiciones dadas para que podamos tener un buen proceso electoral también les decimos a aquellos que intentan impedir haciendo llamados a no votar les pedimos y les exigimos respeto en primer lugar a la ley y también al pueblo todo de Venezuela deben permitir que las venezolanas y los venezolanos decidan que es lo que quieren hacer decidan que deben hacer lo que les dicte su conciencia y sus propios intereses este domingo 20 de mayo no se puede desestimar el voto mucho menos se puede por medios antidemocráticos intentar impedir un proceso electoral que va directamente al corazón de la democracia al buen desenvolvimiento y a la paz del país a esos gobiernos extranjeros también les decimos que con su injerencia grosera llaman a que se suspenda un proceso electoral aquí este poder electoral les dice no son gobiernos extranjeros de injerencia grotesca grosera e inmoral que le dicta al poder electoral lo que tiene que hacer y se los decimos claramente a todos los aquí presentes a la fuerza armada nacional bolivariana y al país entero es la constitución las leyes y la soberanía emanada del pueblo la que el poder electoral obedece no estos gobiernos extranjeros como dije que nada tienen que buscar en Venezuela pero sin mucho que aprender de este pueblo digno pacífico y soberano que es el pueblo de Venezuela a ellos les volvemos a decir respeto al pueblo de Venezuela no aceptamos decisiones ni injerencia de ningún país extranjero no voy a hacer referencia magnífica que hizo el fiscal general una referencia magnífica recordando lo que son esos países que hoy pretende dictarle clases de democracia a Venezuela cuando en sus propios países existen problemas sus pueblos que necesitarían también que esa atención que le brindan le brinden a sus pueblos a la democracia a elecciones limpias la única mirada que aceptamos es para que vean para acá y aprendan lo que significa un pueblo soberano y digno y procesos electorales transparentes y cívico el poder electoral está listo estamos preparados le decimos al pueblo todo de Venezuela que como siempre hemos tomado y hemos en este caso extremado las medidas las garantías para que este domingo 20 de mayo el pueblo con gran como siempre con gran tranquilidad con ese civismo que admira al mundo pueda decidir como siempre lo ha hecho el futuro y los destinos de este país muchísimas gracias aplausos 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 palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa atención firme bien muy buenos días a todos ante la parada por favor mande a discreción entendido mi general en jefe a discreción le doy la bienvenida a la doctora Tibisay Lucena presidente del consejo nacional electoral así como también al doctor Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela y presidente del consejo moral republicano saludo al señor ministro Néstor Reverol ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz y por supuesto quiero saludar a todos mis compañeros de armas almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional y comandante de la operación república y con él saludo al segundo comandante estratégico a todos los señores comandantes de componentes del ejército de la armada de la aviación militar bolivariana de la guardia nacional y también saludo al compañero comandante general de la milicia bolivariana y con ellos a todos los señores generales comandante de la región capital comandante de la SODI capital y demás señores generales y almirantas almirantes generales y almirantas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana saludo también a la rectora Socorro Hernández que se encuentra aquí presente entre nosotros y los saludo a todos medios de comunicación oficiales superiores subalternos es realmente motivante este acto que ya se ha hecho una tradición es un acto de estado porque el presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada jefe de estado bueno ha estado en conocimiento de este acto tiene conocimiento de este acto y como ustedes pueden observar queridos compañeros las máximas autoridades del estado venezolano están aquí presentes eso es o da una primera señal de fortaleza de unidad de cohesión del estado para dar respuesta a los requerimientos del pueblo en este caso en este caso el requerimiento del pueblo de venezuela es su libre expresión su libertad para elegir el pueblo de venezuela clama en este momento para encauzar el país viabilizar el país por la senda de la paz de la democracia de la tolerancia ese es el clamor del pueblo de venezuela y aquí está todo un estado pues con su fortaleza institucional con sus principios con sus valores haciendo valer los derechos de los venezolanos yo siempre digo que cada vez que tenemos un evento electoral en el país la fuerza armada nacional bolivariana lo celebra lo celebra es un acto celebratorio no solamente de la fuerza armada sino de la atracción toda del país del pueblo es un acto sin duda de civismo de civismo y en el caso nuestro los soldados y soldadas de la fuerza armada nacional bolivariana bueno no hay algo mejor para el espíritu de un soldado que ver al pueblo ejerciendo en libertad sus derechos en este caso sus derechos políticos el derecho a sufragar a elegir derecho inalienable como decía el doctor Tarek William Saab que está consagrado en la constitución de la república bolivariana de venezuela pero también está consagrado en la carta universal de los derechos humanos de la ONU un derecho humano pleno y las elecciones es el mejor camino es el camino por excelencia por antonomasia en democracia para dirimir nuestras diferencias en el ensayo republicano que nosotros comenzamos a hacer a partir de 1830 los liberales y los conservadores ya comenzaban a hablar de elecciones para dirimir sus diferencias ya comenzaban a hablar de elecciones de hecho Ezequiel Zamora se levanta con una consigna elección popular que pedía Zamora por allá por 1848 1847 1849 elecciones de municipios de jueces de gobernadores y más adelante con el desarrollo y con la necesidad del pueblo de Venezuela de construir un verdadero sistema democrático el joven José Gil Fortul ya sugiere la incorporación de la mujer al voto al derecho al voto en reivindicación política de la mujer y finalmente en el proceso constituyente de 1999 le da el derecho al voto a los militares y eso siempre tendremos que tenerlo presente el soldado el soldado disciplinadamente ejerce su derecho al voto en secreto de manera directa universal libre y se devuelve a su cuartel disciplinadamente a seguir cumpliendo sus tareas constitucionales así que no hay ninguna contradicción entre el voto militar y la democracia en sí el ejercicio de la democracia así fue que las elecciones comienzan a emerger como una piedra angular una piedra angular de la democracia una piedra angular y en estos últimos 20 años hemos visto el despegue vertiginoso insólito pudiésemos decir del poder electoral de la patria un poder que garantiza la transparencia la auditoría por los cuatro costados para que Venezuela tenga la oportunidad de votar y de exigir ¿verdad? la verdad como decía Bolívar Bolívar decía que la voluntad del pueblo es la ley suprema y para nosotros la fuerza armada lo que diga el pueblo el próximo 20 de mayo es ley suprema el presidente que se siente en Miraflores cuando corresponda después de las elecciones del 20 de mayo es el presidente que elija la gran mayoría del pueblo de Venezuela no es el presidente que quieran imponernos o un presidente autoproclamado en Miraflores eso no lo aceptaremos jamás de los jamases en la fuerza armada nacional bolivariana pero estamos como decía la rectora Tibisay Lucena ante un dilema moral un dilema ético no yo diría no un dilema moral no un dilema ético un dilema un falso dilema entre votar y no votar es un falso dilema no es democrático el llamado a la extensión es antidemocrático y se basa precisamente en el caso venezolano de un ambicioso y fracasado personalismo que va acompañado de un componente muy importante de odio eso tiene que de una vez desaparecer entre los venezolanos entre venezolanos no podemos estar fomentando el odio la intolerancia entre venezolanos no podemos estar propiciando la venganza la persecución no entre venezolanos debe existir cohesión nacional debe existir unión nacional debe existir tolerancia debe existir respeto por las ideas y respeto también por las reglas constitucionales que están escritas y claras en nuestro texto constitucional así pues que las elecciones son realmente el mecanismo por excelencia por antonomasia para dirimir nuestras diferencias dirimir nuestras diferencias nosotros rechazamos con mucha contundencia rechazamos con mucha fuerza desde nuestro corazón todo acto injerencista todo acto intervencionista todo acto que pretenda alienar las instituciones del estado todo acto de anomia de desmotivación de desarraigo patrio aquellos venezolanos que no sientan la patria y que anden por allí en el mundo entero buscando boicotear asfixiar al pueblo de Venezuela no pueden llamarse venezolanos son apátridas sepan ustedes y lo sepa el mundo y que lo sepa el pueblo de Venezuela lo que se anida aquí en el corazón de los soldados es un profundo rechazo por la imposición por el neocolonialismo por la imposición profundo rechazo amamos profundamente la democracia la participativa la protagónica amamos al pueblo valiente cívico pacífico que sale a las calles a ejercer en libertad sus derechos humanos en este caso un derecho político consagrado en la constitución así pues que como ciudadano que soy y estoy seguro que es el sentimiento de todos los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana este ciudadano saldrá ejercer su sufragio por nuestra independencia saldrá ejercer su sufragio por la paz nacional saldrá a ejercer el sufragio por nuestra democracia por el fortalecimiento de la patria saldrá a votar por la tolerancia por abrir nuevas puertas hacia la paz hacia la unión nacional pero también saldrá a votar contra la intolerancia el imperialismo saldrá a votar contra las pretensiones de invadir nuestra soberanía de asediarla de asfixiar a Venezuela así que hay suficientes razones para salir a votar y el pueblo de Venezuela como ya se ha repetido aquí tiene la garantía plena de salir en libertad y en paz a ejercer su derecho porque todas las medidas de seguridad han sido tomadas en sinergia positiva por todas las instituciones el comando estratégico operacional el ministerio del poder popular para relaciones interiores los cuadrantes de paz las áreas de seguridad alrededor de los centros electorales todo está escrito y estaremos vigilantes de el fiel cumplimiento de la norma electoral de las leyes y del cumplimiento de la constitución vigilantes el que se coma la luz bueno tiene que ser sometido a las leyes de la república a las leyes de la república yo felicito ya desde desde este momento en que estamos desplegando más de 300 mil funcionarios entre fuerza armada nacional y funcionarios policiales para garantizar la seguridad del electorado venezolano lo felicito esto es un acto que tiene lugar en todo el territorio nacional vamos a ocupar en el día de hoy a más de 14 mil 500 centros electorales un esfuerzo logístico humano que le agradezco a la fuerza armada para que acompañe con eficacia con efectividad al consejo nacional electoral rector de este proceso así pues que desde esta trinchera les envío un mensaje de paz de tranquilidad de sosiego el próximo 20 de mayo será un día de celebración nacional y así tiene que ser así debe ser así debe ser que viva la paz que viva la unión nacional que viva la prosperidad espiritual material de la patria de Simón Bolívar muchísimas gracias y mucho éxito en esta próxima operación atención firme a discreción a discreción padrino lópez destacaba que será el pueblo venezolano que salga a las calles este próximo 20 de mayo para elegir al presidente de la república bolivariana despliegue de la fuerza armada nacional bolivariana por el ciudadano almirante en jefe remigio ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana la fuerza armada nacional bolivariana ratifica hoy acá y el paseo monumental de los próceres en presencia de los poderes del estado venezolano que esta nación venezolana es irrevocablemente libre soberana e independiente y esa soberanía se ejerce intransferiblemente en el pueblo directamente a través de nuestra constitución y su articulado e indirectamente a través del sufragio todos los venezolanos tenemos derecho a la participación y también al sufragio en elecciones libres directas universales y secretas como muy bien las ha planificado el consejo nacional electoral en coordinación perfecta con la fuerza armada nacional bolivariana en coordinación perfecta con el ministerio público en coordinación perfecta con el ministerio del poder popular interior justicia y paz es así pues que todos nosotros ya luego de habernos capacitado adiestrado por más de tres meses y por otros procesos electorales diversos de la patria nos toca hoy garantizar el sosiego la paz y el orden de la república bolivariana de venezuela todos en perfecta coordinación ordeno a los comandantes de componente militares de nuestro ejército bolivariano de nuestra armada bolivariana de nuestra aviación militar bolivariana de nuestra guardia nacional bolivariana de nuestra milicia bolivariana a todos los comandantes estratégicos de regiones estratégicas de defensa integral a todos los comandantes de las zonas operativas de defensa integral y de las zonas de guardia nacional bolivariana a garantizar la paz el orden la seguridad de los centros de votación la seguridad del material electoral la seguridad de nuestras instalaciones militares porque toda la fuerza armada nacional bolivariana estaremos todos estos días desplegados absolutamente todos para custodiar nuestras instalaciones militares también y al pueblo venezolano a garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional y del sistema de telecomunicaciones vamos pues toda la fuerza armada nacional bolivariana atención ir para el despliegue del plan república operación república elecciones presidenciales dos mil dieciocho de frente ir inicia entonces el despliegue del plan república dos mil dieciocho que estarán custodiando catorce mil seiscientos treinta y ocho centros de votación que contarán con treinta y cuatro mil ciento cuarenta y tres mesas en todo el país para escoger al cargo de un presidente de la república bolivariana de venezuela y doscientos cincuenta y un legisladores estadales son dos mil noventa y cuatro cuadrantes de paz que estarán siendo custodiados por la fuerza armada nacional bolivariana y los diferentes componentes de seguridad del estado para ello han sido desplegados están siendo desplegados el día de hoy más de trescientos mil funcionarios a nivel nacional que forman entonces estarán a la orden del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana también estará activado el sistema de vigilancia con patrulla donde han priorizado sesenta y siete zonas y cincuenta municipios del país esto también da parte de la activación del sistema de gestión de riesgo para atender cualquier amenaza que se presente por parte del ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz el ministerio público también estará realizando su función en este despliegue del plan república dos mil dieciocho con mil trescientos veintiséis funcionarios entre ellos veinticuatro fiscales superiores que estarán trabajando en noventa y seis lugares de procesamiento de delitos electorales también veintisiete fiscales nacionales y novecientos treinta y nueve fiscales estadales era la participación de parte de los representantes de los poderes públicos estadales así como también del ministro Vladimir Padrino López de Emilio Ceballos comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana estará al frente de toda esta operación para garantizar la seguridad electoral en estas elecciones presidenciales pautadas por el consejo nacional electoral para el domingo 20 de mayo ya lo mencionaba con más de 14 mil centros electorales más de 34 mil mesas de votación en todo el país para la participación para garantizar la participación electoral de más de 20 millones de ciudadanos bien así se da este despliegue del plan en república de cara a lo que serán los próximos comicios del 20 de mayo 150 mil funcionarios de la fuerza armada nacional bolivariana decía la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena que garantizar la paz es la tarea de todo nuestro país a esta hora nos vemos